Llegó el momento más difícil de la noche, el momento de saber quién es el expulsado de la noche. En esta ocasión yo no traigo sobre. La producción me dijo que por decisión del director, yo no iba a tener sobre. Porque él tiene una noticia muy importante que nos va a dar esta noche. A ver, querido público, a todos los hogares, a toda la gente. La primera noticia que les voy a dar esta noche es que la gran final de la academia, por primera vez en la historia, será el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto. Va a ser una final en dos partes, como partido de ida y vuelta, ¿no? Es la primera gran noticia, ¿ok? Segunda gran noticia. Por primera vez en la academia, vamos a enseñar la tabla de posiciones con la cantidad de votos que tiene cada uno de los alumnos, ¿ok? Producción, por favor. Puede poner la tabla de votos, por favor. Eso sí, nunca lo había visto. Qué emoción, vamos a saber cómo está votando el público. A ver, a ver, a ver. Vamos a estar esperando, a ver. Ay. Producción. Ahí está, esa fue la tabla de posiciones. No, ahí está. Ahí está, ahí está viendo la tabla de posiciones. El primer lugar, obviamente no podemos poner los nombres porque sería influenciar. Entonces, el primer lugar tiene más de 87 millones de votos. Todo está cerrado. El segundo lugar, más de 73 millones de votos. El tercer lugar, más de 54 millones de votos. El próximo lugar, más de 14 millones de votos. El penúltimo, más de 11 millones de votos. Y el último, más de 7 millones de votos. Así que, bueno, en sus manos está cambiar esta tabla o dejarla así y hacer que su favorito gane. Les tengo la tercera noticia importante. La tercera noticia de esta noche es que a la gran final de la academia, solo llegaron cinco estudiantes. Nada más, cinco. Seis. Como podemos ver, tenemos seis alumnos aquí. Así que solo hay un expulsado más en la academia. ¿Quién será? ¿Será Eduardo? ¿Será Rubín? ¿Será Cecia? ¿Será Mar? ¿Serás tú, Nelson? ¿Serás tú, Andrés? Y la última gran noticia es que ese expulsado lo sabremos la próxima semana. Ya que los votos de hoy se acumulan, esto es importante, se acumulan los votos de hoy para el próximo fin de semana. Y sabremos quién es el último expulsado. Y sabremos quién es el último expulsado de la academia dos mil veintidós. Grandes noticias, señor director, como siempre. Así es, tienen que seguir votando porque es acumulativo, así que a votar por su favorito si lo quieren ver en la gran final. Sí, Rubín, hay que echarle todos los quilos, hay que recuperarse para darlo todo en esta semifinal que es lo que se aproxima. Con todo, a la gente en casa hay una gran diferencia de votos. En sus manos está decidir quién va a ganar esta academia. Entre a la app de TV Azteca en vivo y vote por su favorito. Y como dijo el señor director, la próxima semana sabremos quién es el último expulsado de la academia. La verdad, además, tendremos de invitado especial a OB7, señores. Va a estar con nosotros. También estará con nosotros nuestra crítica Ana Bárbara, señores. Estará con nosotros cantando. Así que tendremos dos grandes conciertos la próxima semana. Ahora, esto es La Academia. Soy Vanessa Claudio. Yo soy Ayr. Yo soy Alexander Hacha. Nos vemos la semana que viene en La Academia. Buenas noches.